si preguntáis a mi madre os dirá que soy una de las cosas más grandes que le ha podido pasar en esta vida pero también os dirá que soy un poco desorganizado mi padre os dirá que tengo la tendencia de conseguir todo lo que me propongo en esta vida y sin embargo mi hermano os dirá que soy un pesado un pesado hacia el que diría yo que guarda cierta admiración pero si me preguntáis a mí quién es o déjil os diré que soy una persona comprometida con lo que hago sacrificada cabezona pero sobre todo paciente que si finalmente acabo yendo al conquistó creo que me hará falta es probable que os guste saber los motivos por los cuales estoy haciendo este videocasting pues bien agarrados porque vienen curvas más allá de que el conquistó es un programa que siempre me ha llamado la atención allá por el mes de marzo tuve que dar mi palabra kiko de leita atención kiko de leita una persona que no conocía de nada pero que me salvo de una hipotermia segura que si va al conquistó y conseguía levantar una curriña iría dedicada a él y como los vascos somos de palabra pues aquí estoy si algún día voy al conquistó que ojalá yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder ir porque es una de las cosas que más ilusión me hace pues la primera y curriña que coja la dedicaré a mi amigo kiko de leita comunicado cuando vaya al conquistó que la primera y curriña que levante será por kiko de leita eso y también por los dos y el bar como es mi que hoy al día de coger somos auténticos buena es verdad porque tenía frío y me ha dejado el jersey que sí que sí que sí que sí que sí bueno he dicho todo esto creo que ya viene siendo hora de que tengamos que improvisar un poquito que esto ya es más lo mío digo que es más lo mío porque ya hace tiempo hace unos tres años así que tengo un canal de youtube después me abriría otro que es este donde estáis viendo el vídeo y la verdad es que desde que me abrí el canal de youtube pues la verdad es que he vivido incontables aventuras y también he hecho otras incontables locuras que por qué no mostrarlas aquí son los pies y a nivel deportivo la verdad es que tampoco me ha ido demasiado mal la vida digamos porque fui ciclista fui ciclista desde los 6 hasta los 20 años en los cuales estuve compitiendo tanto en ruta como en pista como en ciclocross y conseguí ser pues campeón de guipuzkoa campeón de euskadi y fui segundo de españa cosa que odio bastante porque el segundo es el primero de los perdedores bueno y antes de acabar el vídeo me gustaría hablaros de mi última experiencia una experiencia que fue durante seis días en la estepa de mongolia en mountain bike una prueba la que no iba muy bien preparado que digamos de vida una intervención que me tuvieron que hacer hace poco pero ahí fuimos a darlo todo y la verdad es que no fue mal bueno y creo que con esto ya está todo dicho si finalmente me coges yo creo que os vais a llevar a una persona que no tiene ningún miedo de ponerse delante de mi las cámaras ya veis creo que os vais a llevar una persona que os va a dar bastante juego porque dentro de lo que cabe también soy bastante payaso y tengo tendencia a intentar sacar el lado bueno de las cosas incluso con el sentido del humor cuando están bastante jodidas y por lo demás también pues vais a llevar un tío luchador yo creo que sobre todo eso es lo que me caracteriza que no sé cuándo tendréis intención de dar el veredicto pero sí que es verdad que ya llevo tiempo preparándome incluso sin saber si voy a ir o no pero que si voy me voy a preparar a conciencia para ir a por todas y llegar lo más lejos posible así que a quien corresponda si eres un seguidor de los míos o estás viendo este vídeo y no perteneces a la gente que coge digamos las personas del casting pues comparte este vídeo y si eres alguien de esos del casting tenerme en cuenta para cogerme para ir al conquist y levantar esa icurriña en favor de Kiko de Leiza que soy de palabra y no quiero defraudarle venga hasta luego somos auténticos